Un saludito para toda la gente y para todos los oyentes de Colón Estéreo, yo soy Diana Medina y desde la calle les mando un abrazo gigante, también para Diego Cadena y para todos los oyentes que están sintonizados con el conteo más importante de la semana. Del 15 al 1 vamos a ver cuáles son las canciones más importantes, las 15 latinas aquí con Colón Estéreo.